Mañana aprobamos nuevamente un listado de 324 plazas más para el exitoso programa de viajes Castellón Senior. Con ellas llegamos a las 8.600 plazas y eso ha significado dos aspectos fundamentales. El incrementar el número de turistas en la provincia de Castellón durante el plazo donde ha estado en ejercicio el programa Castellón Senior y el mantener también los hoteles abiertos fuera de la temporada. Por lo tanto, ese exitoso programa que económicamente ha sido rentable a la provincia se le suma la voluntad de contentar de alguna forma a la gente mayor para que también en su merecido descanso tras una jubilación puedan conocer los lugares más interesantes de la provincia de Castellón.